¿Qué tal? Buenas tardes. En efecto, son las primeras vistas públicas sobre este proyecto de mercado hipotecario que se debate en el Salón de la Asamblea del Congreso Nacional. Es el que utilizará el 20% de los fondos de pensiones para la construcción de viviendas para los sectores pobres. Entiende el sector empresarial que el gobierno no puede importar materiales de construcción para ir en beneficio de un sector, sino que las mismas vayan en beneficio de los adquirientes de las viviendas de este proyecto. Nosotros sí entendemos que lo que debe haber en vez de exenciones de impuestos, nosotros estamos proponiendo que haya un subsidio directo a la vivienda de bajo costo. Que si hay unas exenciones, vayan directamente al adquiriente, no que hagan exenciones de materiales de la construcción y que de repente comiencen, entre constructores, empresarios, inversionistas, a traer materiales de construcción cuyo fin sería la vivienda económica y que se distorsione y vaya a otro mercado. Nosotros valoramos que los dueños y dueñas de estos fondos deben ser beneficiarios de estas inversiones. Los dueños de los cien mil y tantos millones de pesos que administran la administradora de fondos de pensiones AFP tienen que ser beneficiados de su dinero. Varios representantes del sector sindical estuvieron exponiendo sus puntos de vista sobre este proyecto de mercado hipotecario. Sin embargo, Agustín Vargas de la CENUS ha dicho que el 78% de los empleados tienen salarios de miseria y que no pueden ni siquiera cubrir la canasta familiar. Por lo tanto, debe el gobierno tomar en cuenta, por lo menos, el proyecto de inicio de que sea menos de 25 mil pesos para adquirir las viviendas con los fondos de pensiones. Es todo por el momento. Vuelvo con ustedes.